Se abre un nuevo proyecto, una nueva propuesta de llevar a RIT a lo que es un perro operativo de búsqueda y rescate. RIT va a ser un perro normal de casa, de familia, del cual yo voy a ser su dueño, pero a la hora de hacer un trabajo de bomberos, o tanto de búsqueda y rescate, como alguna representación a nivel federativo, internacional o acá en la ciudad, va a ser un perro de búsqueda y rescate y trabajo en K9. Bueno, mi tarea va a ser básicamente entrenarme conjuntamente con RIT como guía y estar lo más rápido posible, operativo, para lo que va a ser una tarea de búsqueda y rescate que gracias a Dios no estamos teniendo y esperemos que por un largo tiempo no tengamos que utilizarla. RIT, digamos que tuvimos la suerte de encontrarnos con la persona que... Si querés lo vamos presentando de paso. En su momento encontramos a Oscar Narváez, familia Narváez, que nos ha dado una mano muy grande cuando comenzamos con Brisa y en este momento, Oscar capacitándonos con Brisa y capacitándonos a mí como guía, me regala este cachorro, que es un cachorro malinois, de padres puro, tenemos a su mamá que se llama Blondie, que es perra también del parque, y el papá es otro perro que ha compartido esto. Brisa se ha retirado, acá la tenemos presente, Bris, Bris, dado a sus años, ¿no?, prestando servicio, que ya es una perra adulta, que bueno, si bien vemos tiene todavía energía para seguir trabajando, pero para cuidarla y preservarla decidimos retirarla y, bueno, comenzar con el cachorro. Vamos a estar de un año a un año y medio trabajando con RIT, en lo que va a ser trabajo de aula, trabajo de obediencia, trabajo de búsqueda, que bueno, demanda un tiempo importante y también una colaboración muy grande del instructor que es Oscar Narváez. A su vez, mientras yo me entreno, mientras él se entrena, yo también voy a estar entrenando. Es todo siempre en conjunto con, digamos, con Narváez. Exactamente, él es mi instructor de K9, igual le agradezco mucho todo su tiempo que dedica hacia mí y hacia el cuartel, y a RIT, más que nada que es su cachorro que él me ha regalado y ha apostado en mí, digamos, llegar al objetivo que es tener el perro operativo dentro de un año. El entrenamiento va a ser, tenemos trabajo de aula, tenemos trabajo de... O sea, de aula se llama lo que es casos cerrados, digamos, escenarios cerrados, donde el animal va a trabajar con ejercicios cortos. Y también tenemos ejercicios que van a ser en lugares alejados y de distancia un poco más grande para que él, digamos, conozca otros escenarios. RIT va a trabajar, así igual como que trabaja Brisa, con la cacería, digamos, de un juguete. Ellos se les enseña, de muy chiquito, su juguete. En este caso Brisa, como vemos, tiene su pelotita, una pelotita de tenis. Y ella juega todo el tiempo a quererla, a cazarla, y tiene un afecto por esa pelota. La víctima, nosotros le enseñamos que la víctima, que al encontrar, digamos, una persona, ella va a recibir su premio. Eso se lleva a cabo, bueno, mediante muchas prácticas de... El perro tiene que entender que encontrando a la persona, va a encontrar su premio.